Gracias. What's up? If I was you, me escucha este profe, ¿cierto? Fuerte y claro. Maravilloso. Tengo una duda, tú comienza y me presentas a mí, ¿no? Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 También saludar y agradecer a nuestro invitado de esta especial jornada, Juan Pablo Cárdenas, destacado periodista chileno, académico universitario y también galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en el año 2005. Bueno, para dar comienzo a esta actividad le pedimos al director de la Escuela de Periodismo, Ignacio Pérez Cuesta, que presente más a fondo a nuestro tremendo invitado. Ignacio Pérez Cuesta. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes ya a todas y todos nuestros estudiantes, profesores y autoridades de la escuela y de la facultad. La verdad que para mí es un honor presentar nuevamente a Juan Pablo Cárdenas porque ya estuvo con nosotros hace unos años de universidad, tuvimos una muy buena conversación de lo que más nos gusta y lo que más nos amaciona que es el periodismo. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque presentar a Juan Pablo es complejo y fácil a la vez porque tiene demasiadas, demasiados calardones, una historia tremenda, uno de nuestros más destacados maestros del periodismo. Como decía Catalina, el Premio Nacional de Periodismo en el año 2005, el Premio Héroes de la Libertad de Prensa en Viena, que fue otorgado por la Federación Internacional de Periodistas, la Pluma de Oro de la Libertad de la Federación Mundial de la Prensa, el Premio Latinoamericano de Periodismo otorgado por la Federación Latinoamericana de Periodistas, el Premio Valenciano de Periodismo de la Federación de Periodistas de Valencia, esto en España, por supuesto, entre otros múltiples premios, tanto mundiales, latinoamericanos. Fundador y líder de medios de comunicación, parte de eso va a ser la conversación que va a tener con nosotros hoy, colaborador y columnista de los diarios del país de España y Jerzy Kizanova de Finlandia, profesor universitario, autor de muchos libros, publicaciones, para qué decir la cantidad de columnas de opinión hasta hoy día, que sigue Juan Pablo muy activo en el periodismo, crónicas, etcétera. Y Juan Pablo, igual que Catalina, igual que yo, igual que todos los que están mirando, obviamente, él fue estudiante, en algún momento tenía muchos sueños, igual que ustedes, que nosotros, y obviamente él empezó una trayectoria periodística que ha sido sin parar. Dirigió, entre otras cosas, 18 años a la radio de la Universidad de Chile y su diario digital, esto es hasta el año 2018, que les dije que había Kiesper, profesor universitario en la Universidad de Chile y Católica de Valparaíso. Ha escrito muchos libros, les decía, Por un Chile Libre, No a Pinochet, Crónicas Inpertinentes, América Latina, Democracia en Penumbra, Contigo en la Distancia, El Perismo Comprometido, etcétera. Obviamente, el libro, Un Peligro para la Sociedad, obtuvo el primer lugar del concurso Escrituras de la Memoria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y además fue galardonado con el premio Alejandro Silva de la Fuente, otro grado nada menos que por la Academia Chilena de la Lengua. La verdad es que obviamente, además, seguramente nos va a comentar los costos que tiene ser periodista, y los costos que tuvo para Juan Pablo, y para muchos colegas, ser periodista y tratar de hablar con la libertad de prensa en momentos difíciles para nuestro país, como fue el periodo de la dictadura hasta el año 1990. No les voy a dar más la nada, porque la verdad es que Juan Pablo habla por sí solo, así que nuevamente, muy agradecido Juan Pablo por estar con nosotros en la universidad, así que Catalina, te dejo para que puedas conversar con nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí. Yo quiero agradecerle a Ignacio Pérez, porque él ha recordado facetas de mi vida muy gratas, y que yo mismo a esta altura había olvidado casi. Así que he seguido con mucho interés su relato, y le agradezco, y me es muy placentero volver a estar en esta escuela de periodismo, en esta universidad, después de tanto tiempo que quedamos suspendidos en nuestras relaciones por la famosa pandemia. Lo cierto es que estoy a disposición de lo que ustedes me ordenen ahora en esta conversación. Queremos conocerlo un poquito más, de Juan Pablo Cárdenas, un poco más de su trayectoria periodística, si nos puede comentar un poco de su vida. ¿Conversar de mi vida? ¿De mi vida profesional? Bueno, yo tengo la suerte de haber vivido en una época muy importante para la historia del periodismo. Lo cierto es que las grandes transformaciones al periodismo se han producido en estas últimas 3, 4, 5 décadas, que son las que yo justamente ejercido. Yo estudié en la Universidad Católica, en la Escuela de Periodismo en la Universidad Católica, hace mucho tiempo, y parte de lo que soy lo deo a los valores que me infundieron en esos años de estudio, pero muy particularmente también al testimonio que recogí de muchos de nuestros profesores. profesores que habían llegado al convencimiento que para hacer periodismo independiente había que proponerse fundar medios también independientes y que fueran gestionados por los propios periodistas. Lo que era muy difícil de concebir en esa época. Pero es así como, por ejemplo, imbuidos nosotros de esa voluntad, de ese espíritu, de ejercer en forma independiente y no estar al arbitrio de los medios de comunicación que ya existían, es que fundamos con un grupo de amigos y egresados de la escuela una revista que perteneció al Consejo Superior de la Universidad, un semanario que, en fin, se propuso acometer la actualidad nacional e internacional en todos los planos, pero desde una perspectiva universitaria. Una revista que nosotros recordamos con mucho cariño, porque tuvo altos estándares de eficiencia, pero que fue clausurada, por supuesto, con la intervención militar de la Universidad Católica. Allí yo me sumerjo en algunos años de inactividad profesional, por llamarlo de alguna forma. Me miro al norte, a la Universidad del Norte, donde voy invitado a hacer clases, hago clases, asumo como director también de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Norte, pero duré poco en el cargo porque estábamos bajo un régimen que perseguía naturalmente a los periodistas libres y no tenía intereses en personas que tuvieran mi pensamiento y que pudieran desarrollarse en la universidad. Entonces, de allí yo pego un salto hasta el año 77, en que se me ocurre fundar la revista Análisis, una revista que se desarrolló durante la dictadura, que fue, yo diría, el principal medio disidente en su género, como semanario, en que tiene una larga y rica historia, en que nosotros nos propusimos romper el bloqueo informativo impuesto por la dictadura, y salir adelante con un medio que empezó a crear conciencia respecto a lo que acontecía en Chile, de lo que sucedía en el mundo, de lo que estaba pasando especialmente en materia de derechos humanos, y que yo creo que terminó siendo un medio que influyó mucho en la apertura democrática que se produjo más tarde. Un medio, naturalmente, muy perseguido. Sufrimos el acoso sistemático de las autoridades de la época. Yo recuerdo que enfrentamos más de 20 procesos judiciales en los tribunales y en la justicia militar. Yo mismo estuve encarcelado cinco veces, entiendo, y fui condenado en una oportunidad a cumplir una cárcel nocturna durante 541 días. Además de una serie de amedrentamientos que se nos hacían a los periodistas en esa época. Mi casa fue quemada durante dos veces, una bomba casi destruyó otra vivienda mía, hasta mis hijos, por decirlo, fueron acosados de alguna forma por un régimen que no quería que hiciéramos un periodismo independiente. Y recalco esto de independiente, porque mucho se dice que el periodismo tiene que ser objetivo. Y esa es una, digamos, falsedad más grande, ¿no es cierto?, que se propaga. Porque la verdad es que es muy difícil ser objetivo. Es imposible ser objetivo. Uno puede proponerse ser lo más objetivo posible. Pero en definitiva, todos vemos la realidad de distintas formas. Los viejos la vemos de distintas formas que los jóvenes. Las mujeres la ven de distintas formas que los hombres. En fin, los chilenos ven las cosas de distintas formas que los habitantes de otros países. De tal forma que nunca estaban en el objetivo del periodismo, ni siquiera con su fundación, el tema de la objetividad, sino que el de la independencia. Y la independencia ha estado, desde siempre, muy, muy limitada por lo que se llaman los poderes fácticos, por quienes tienen la oportunidad de fundar medios de comunicación, desarrollarlos y financiarlos. Por eso es que yo, a propósito del consejo de algunos profesores de la universidad donde estudié, siempre me propuse trabajar en medios independientes. Y tengo la suerte, que a lo mejor no tiene otro periodista en Chile, de haber trabajado, salvo unos pequeños periodos, siempre haber trabajado en medios independientes. Y digo independientes porque eran medios que, en definitiva, yo desarrollé y yo fundé, y yo contribuí, lo siento de alguna forma, a financiar. No de mi bolsillo, sino que mediante acciones, lo siento que tienen mucho que ver con las circunstancias que vivía el país. En la revista Análisis, por ejemplo, nosotros partimos sin un solo peso. A mí se me ocurrió recurrir a la nómina de suscriptores que había tenido la revista Debate Universitario, la misma católica, y a esa nómina de suscriptores le mandamos una carta en que le ofrecíamos una suscripción por adelantado a este nuevo medio que se proponía A, B y C. Bueno, tuvimos muy buena respuesta, porque naturalmente nos proponíamos como un medio alternativo, distinto e independiente, en una época en que el periodismo estaba en las tinieblas. Y los suscriptores que ganamos en nuestros primeros meses de vida nos permitieron financiar la publicación varios años, varios años. Y después, ¿no es cierto?, mejorar y progresar, especialmente con la incorporación de centenares de suscriptores del extranjero. Por ejemplo, los miles de extranjeros, de chileros que vivían en el extranjero, se fueron suscribiendo a la revista, pagaban, como se dice, en divisas, en dólares, en francos, en corona sueca, en fin, pagaban su suscripción, lo que era mucha plata para Chile, y nos permitió, entonces, vivir muchos años en forma holgada, financiando siempre y enfrentar los requerimientos judiciales y las persecuciones que nos hacía el régimen. A manera de ejemplo, les digo que la revista sufrió dos clausuras, una vez por cuatro meses y otra vez por seis meses, decretadas por el gobierno de Pinochet. Dos clausuras que, sin embargo, yo con mucho orgullo digo no tuvimos necesidad de despedir a un solo periodista. Nos seguimos manteniendo. A propósito, por ejemplo, en una de estas clausuras, al periodista José Carrasco Tapia, que era mi editor internacional y que después fue asesinado, se le ocurrió organizar una feria del juguete, un bazar del juguete en la dependencia de nuestra revista, en vísperas de una navidad. Bueno, y concurrió tanta gente a comprarnos juguetes que nosotros le comprábamos o le encargábamos a los artesanos que pudimos también seguir sosteniéndonos y sosteniendo a los medios clandestinos que desarrollábamos cuando nuestra revista era clausurada. El gobierno no pudo más al respecto, tuvo que levantarnos las dos clausuras. En una de ellas incluso se nos ocurrió publicar la revista Análisis en Alemania. De la noche a la mañana pasamos a hacer una revista alemana, igual que el análisis chileno pero que se hacía en Alemania y quedaba bajo el estatuto de protección del gobierno alemán o del Estado alemán. Por lo tanto, la dictadura no podía hacer nada contra un medio extranjero sin correr el riesgo, ¿no es cierto?, en su imagen. Entonces, apareciendo, creo que tuvimos cuatro ediciones que hicimos de análisis internacional, el gobierno nos levantó la clausura. Y en esto estuvimos siempre confrontándonos con la autoridad. En otra oportunidad se nos prohibieron publicar fotos. Teníamos que hacer la revista solo con textos y sin fotos. Bueno, a nosotros se nos ocurrió dejar los espacios en blanco de la fotografía con lectura de grabado que era muy sugestiva y que describía la foto que iba a ir ahí pero que no podía ir por la restricción y empezamos incluso a dibujar las fotos con letras. De tal manera que cuando nos llaman de la oficina respectiva de la censura del gobierno, nosotros nos defendimos diciendo nosotros no hemos publicado fotos, hemos publicado perfiles de fotos dibujadas con letras en tiempo que el computador ya se había incorporado, ¿no es cierto?, a la forma de trabajo de la prensa en general. La revista Análisis dicha sea de paso fue la primera publicación que se hizo con computadores, con mucha resistencia de algunos periodistas que pensaban de que teníamos que estar condenados para siempre la máquina de escribir. Nosotros fuéramos los primeros que usamos computadores y eso nos permitió hacer muchas cosas que ustedes saben muy bien que se logran a través de este medio. Pero en fin, esa parte de la historia, la historia de análisis termina no con la dictadura que no fue capaz nunca de doblegarnos a pesar de todos los castigos y amenazas, termina con el periodo que se llamó de transición con el gobierno de Patricio Elwin en que se pone en práctica desde la moneda un plan para asesinar a todas las publicaciones disidentes, a todas las publicaciones que habían sido contra a Pinochet. Puesto que nosotros no podíamos creer cuando veíamos que eran nuestros amigos los que llegaban a la moneda después de 17 años de dictadura no podíamos pensar que ellos mismos nos decretaran el cierre. Y la verdad es que fue una operación organizada por la moneda para clausurarnos, para cerrarnos. La revista Análisis en particular fueron cerradas Fortín Mapocho, la revista Apsir, como esto terminado, ya había sido cerrada la revista Cauce y nos tocó el turno a nosotros que bueno, se nos bloqueó todas, se nos bloquearon todas las formas de ayuda. Naturalmente nosotros pensábamos que publicaciones como las nuestras iban a poder gozar de la publicidad estatal una vez que retornara la democracia. Muy por el contrario, la publicidad estatal se concentró en el Mercurio y en la tercera y se nos negó hasta el más mínimo aviso. Había el plan de cerrar estos medios. ¿Por qué dirán ustedes? Porque también las nuevas autoridades entendieron de que como periodistas éramos peligrosos. Porque como periodistas íbamos a seguir demandando nuestros objetivos de justicia social, de justicia para quienes habían cometido violación en los derechos humanos, de no impunidad, de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, en fin, cuestiones que incluso empezamos a demandar por los primeros meses de vida del gobierno de Patrizio Elbe. Entonces se dispuso esta siniestra operación política de clausurar a los medios que habían resistido todos los embates de la dictadura, sin embargo, morían en la democracia. después de eso yo siempre digo que tuve un exilio dorado porque me fui de agregado de prensa a la Embajada de México, a la Embajada de Chile en México, un lugar que me hizo muy bien porque aprendí a conocer otras formas de periodismo, a desarrollarme también en un campo como el de la diplomacia que es complejo y que es atractivo y a concebir lo antes posible el retorno a Chile para seguir trabajando en lo que era mi vocación, que era el periodismo. Y así como vuelvo y se me ocurre fundar el diario digital Primera Línea que también alcanzó a ser un medio bastante exitoso hasta que el gobierno Ricardo Lagos dispuso que yo tenía que salir del medio. No le gustaba a Lagos que yo fuera el director de este medio. A pesar de que él mismo me entregó el Premio Nacional de Periodismo se opuso a que yo fuera director de un medio que pertenecía a la nación y pretendía también ser independiente y no estar supeditado a las instrucciones que le dieran las autoridades políticas de la época. En fin, mi historia ha sido una historia de fundar y desarrollar medios distintos con lo cual he ganado alguna legitimidad como administrador de empresas periodísticas que es lo que le interesa a usted en esta cátedra. Ciertamente hemos recurrido a muchas fórmulas para poder financiar nuestros medios que en general han sido exitosos pero no han sido medios naturalmente poderosos ni masivos en Chile hoy en día nadie puede fundar un canal de televisión si no tiene muchos recursos incluso una radio es bastante oneroso hacerlo pero felizmente con el periodismo digital nacieron un montón de medios nuevos que se han desarrollado y han procurado que exista lo que es fundamental en una democracia aunque lo más fundamental en una democracia es que exista un periodismo independiente desde luego pero también un periodismo diverso siempre se nos dijo que Chile era un ejemplo hasta el año 73 del golpe militar era un ejemplo de pluralismo en las comunicaciones que éramos un ejemplo en América Latina de diversidad pero esta diversidad está expresada por la enorme cantidad de medios de comunicación que se habían desarrollado de la más distinta objetivos había publicaciones políticas naturalmente económicas había publicaciones juveniles deportivas en fin Chile mostraba al mundo una diversidad informativa que realmente nos hizo enorgullecernos en ese tiempo bueno hoy día esa diversidad no existe sino gracias al internet y al esfuerzo que están haciendo hoy día otros periodistas en fundar sus propios medios sus propios blogs su propia forma de transmitir sus valores ideales porque el periodismo siempre debe estar comprometido con una idea siempre debe estar al servicio del desarrollo y la promoción de la humanidad yo no estoy diciendo cosas que inventé sino que están en la deontología de todas las creaciones de las escuelas de periodismo del mundo y los objetivos que tienen muchos medios de comunicación finalmente terminé en una radio que si bien pertenecía a la universidad de Chile nos dio absoluta libertad para desarrollar una radio que prácticamente no escuchaba nadie cuando yo hice cargo de ella y que terminamos sin embargo con una plantilla muy voluminosa de periodistas una radio que fue adquiriendo espacio informativo audiencias notables también gracias al empeño y a la voluntad que tuvimos como generación de periodistas también ahí de hacer un periodismo independiente como digo no objetivo porque nadie es dueño de la verdad periodismo independiente que es lo que debe hacerse siempre en cualquier circunstancia finalmente me cayeron los años me cayeron también los premios me cayeron las distinciones y me cayó no siento la necesidad de retirarme yo soy una de las personas que siempre critiqué esta insistencia de los políticos de mantenerse los cargos a cualquier precio entonces yo decía tengo que predicar con el ejemplo si ya tengo una edad para jubilarme debo hacerlo y dejarle paso a las nuevas generaciones pero del periodismo uno no se jubila nunca yo no he dejado de escribir desde que recibí mi primer pago de pensión lo sigo haciendo hasta hoy en un blog toda la semana porque creo mi obligación bueno el seguir sirviendo a la causa del periodismo que es la lucha por la promoción del ser humano el reconocimiento de sus derechos y libertades y bueno y por cierto en el caso nuestro chileno el servicio a un país especialmente hoy en estas circunstancias en que mucha gente ve con mucha incertidumbre lo que pueda acontecer en las próximas semanas en los próximos meses es que los periodistas tenemos que tener un compromiso con el futuro de nuestro país ya no solo como ciudadanos sino que también como periodistas transmitiendo lo que vemos y creemos pero buscando de que ese derecho también lo tengan quienes piensan distintos los otros y puedan desarrollar sus propios medios he sido un gestor de muchas iniciativas paralelas a esta también participé en el desarrollo de un proyecto exitoso como fue el teleanálisis un programa en video que empezamos a hacer durante el tiempo de la revista análisis y que fue muy exitoso y que hasta el día de hoy fíjense ustedes el registro audiovisual de teleanálisis es utilizado en los tribunales de justicia por los jueces para esclarecer las situaciones que ocurrieron durante la dictadura y poder hacer justicia porque nosotros dejamos grabados episodios de la vida nacional que quedan por supuesto mucho mejor plasmados en la imagen que en la palabra también desarrollamos un editorial me ha tocado desarrollar varias editoriales en mi vida pero esa editorial fue muy exitosa porque decíamos si tenemos una revista tenemos un programa en video tengamos también un editorial donde se puedan desarrollar con más profundidad ciertos temas incluso trabajos periodísticos reportajes periodísticos que fueron notables y que causaron marcaron época en este tiempo en que yo trabajé y que siempre agradezco porque fue un tiempo fundamental hoy día estamos llenos de preguntas ¿qué va a pasar con el periodismo? yo soy de los que creo que el periodismo tiene vigencia tiene que seguir teniendo vigencia hoy día los periodistas ya a lo mejor no podemos ser los periodistas del pasado simples reporteros de los acontecimientos hoy día los acontecimientos se pueden seguir muy fácilmente con una cámara con una grabadora en fin se necesita periodistas para que puedan desarrollar lo que llamamos el periodismo interpretativo el periodismo que traduce que interpreta los hechos y los acontecimientos y por supuesto el periodismo de opinión que opina frente a las circunstancias que viven los países y los pueblos estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho porque he podido cumplir con ese objetivo que me produjeron algunos profesores trata de ser periodista independiente trata de desarrollar tus medios propios medios de comunicación si es que no quieres verte sumergido en la maquinaria de los grandes medios de comunicación que sirven a otros intereses y no a la comunicación social muchas gracias estimado Juan Pablo ahora vamos a transmitir algunas preguntas que han llegado desde el público para usted a través de nuestro chat tenemos la primera pregunta en la actualidad es posible crear medios de comunicación independientes y cuáles serían las estrategias para poder capacitarlo y hacerlo rentable mira yo creo que el éxito que tuvimos mi generación fue que ser capaz de visualizar cuáles eran las necesidades y cuáles eran los espacios en que los periodistas podíamos hacer un aporte claro durante la dictadura era muy fácil proponerse medios fácil pero riesgoso al tiempo medios que pudieran tener aceptación de la gente porque hacía falta un pluralismo comunicacional entonces nos fue relativamente fácil echar a andar medios que incluso se financiaron como decía con el aporte de los interesados en leer en tener otra visión de las cosas a través de estos medios hoy día yo veo que las oportunidades también siguen pueden ser otras pero si me pongo si me paro en un kiosco o si me pongo a ver televisión a la hora de los noticiarios o si escucho como venía ahora escuchando una radio desde mi casa en que durante una hora y media estuvo dando cuenta nada más que de accidentes de tránsito por tonazos y otras calamidades sin referirse en absoluto a otros aspectos de la actualidad nacional que es muy importante y también internacional entonces yo creo que es el momento de concebir medios y hoy día está la posibilidad por último de hacerlo a través de internet y de blog y otros que cada vez tienen mayor aceptación para servir a público específico hay gente que no está satisfecha con la visión política que hoy día le entregan algunos medios de comunicación hay un mundo deportivo que carece por ejemplo de las revistas o publicaciones deportivas que yo conocí en mi época y que eran especializadas incluso revistas que eran de fútbol revistas que eran de tenis revistas que eran de distintas disciplinas deportivas revistas publicaciones para la juventud por los temas actuales de la juventud ustedes ven que los jóvenes hoy día se pueden expresar a través de los grandes medios cuando les dan tribunas pero no tienen sus propios medios de comunicación para poder expresarse manifestar sus ideales sus convicciones sus aspiraciones entonces yo creo que siempre va a haber posibilidad para qué decir en el ámbito internacional por ejemplo este es un país que vive aislado de lo que acontece en el mundo no tenemos idea de lo que está sucediendo al otro lado de nuestra frontera yo ayer veía también la televisión y comprobaba la ignorancia con que algunos periodistas se referían a las elecciones argentinas que hubo ayer con un desconocimiento absoluto de la historia de la evolución política de ese país así como también hablan de temas científicos culturales y otros de otras naciones en que demuestran su completa ignorancia yo considero que el periodismo hoy día tomando la idea que dije hace poco rato no puede y las escuelas de periodismo en particular no pueden dedicarse a formar solo reporteros que vayan a cazar la información que les dispone que haga tiene que haber periodismo especializado y yo creo que más importante hoy día que formarse en las técnicas comunicacionales que también son importantes es la necesidad de especializarse en distintos temas y si nos especializamos en distintos temas vamos a concebir de que pueden haber espacios para distintos medios de comunicación como sea como dé lugar yo sé que hoy día los grandes empresarios son los que tienen los grandes medios de comunicación y yo creo que de todas maneras puede haber espacio para que otros empresarios que no están tan sesgados como los que hoy día financian los medios puedan entusiasmarse con apoyar medios de comunicación si vienen los periodistas resolución y voluntad de hacer las cosas bien perfecto Juan Pablo que tenemos otra pregunta bastante interesante dice así si nuestra empresa periodística apunta a ser escritores y necesitamos tiempo para investigar ¿cómo podemos mantenernos económicamente en el tiempo intermedio? Bueno desgraciadamente este lo que se ha puesto en práctica en este país es también un modelo neoliberal dice que se llama y que en definitiva le entrega al mercado también la posibilidad de hacer periodismo y sostener medios de comunicación yo sinceramente digo que si no hay una responsabilidad del Estado en esta materia no vamos a poder llegar a una democracia que cumpla con una condición tan indispensable como la pluralidad informativa fíjense ustedes que en países ricos como Europa como los europeos Alemania todavía financia parte importante de los medios escritos Francia ha otorgado enormes recursos lo otorga para el desarrollo de nuevos medios de comunicación de nuevos medios de comunicación aquellos proyectos que le presentan justamente los nuevos comunicadores este en en otros países no existe el IVA por ejemplo a los medios de comunicación ni a los libros sería visto con horror que un libro fuera grabado con un 19% de impuesto en un país que necesita leer y que tiene que poner los libros a disposición de un país que no lee hoy día justamente por lo caro que vale este servicio yo creo que tiene que haber una responsabilidad del Estado como digo los países más ricos donde sobra la plata en muchos aspectos esos países entienden de que no van a poder ser una buena democracia si dejan entregado a la suerte del mercado el desarrollo de los medios de comunicación y salen a financiar a auspiciar proyectos que se garantice la libertad informativa años atrás una revista que surgió con mucho esfuerzo de un grupo de periodistas en Francia y que a los pocos andar bueno cayó en falencia económica y no podía seguir financiándose y anunció su cierre bueno el gobierno francés le dijo mire usted no puede cerrar nosotros le vamos a dar crédito blando con varios años de gracia para que ustedes sigan adelante porque a Francia no le conviene que se pierda una publicación como la de ustedes entonces lo que hay que hacer hoy día pienso yo es que desde la escuela de periodismo especialmente bueno exista y se ejerce una presión hacia las autoridades ahora por ejemplo que estamos en elecciones una presión hacia las autoridades para que los estados cumplan con hacer propicio este derecho humano de la información de otra manera claro vamos a tener que conformarnos con blogs con medios marginales en internet pero si queremos desarrollar medios que tengan un más largo alcance bueno va a haber que presionar a las autoridades políticas para que creen las condiciones esto es difícil porque los periodistas perdón los políticos no les gusta el periodismo les molestan los periodistas quisieran que todos los medios de comunicación fueran regidos por ellos mismos o por las empresas que lo financian a ellos bueno hay que ejercer presión yo esta pregunta me la han hecho muchas veces ¿qué hacer? profesor me dice bueno ¿qué hacer? movilizarse pónganse de acuerdo entre las distintas escuelas de periodismo en el país presionen hagan un manifiesto marchen a la moneda al próximo gobierno y díganle mire aquí estamos para reclamar nuestros derechos porque el estado chileno no tiene derecho a sostener tantas escuelas de periodismo en el país sino está dispuesto también a darle la oportunidad a las periodistas para que puedan desarrollarse hay una parte de iniciativa nuestra de preocupación nuestra tenemos la necesidad de formarnos y desarrollar como dé lugar nuestros medios de comunicación pero el estado si quiere ser democrático tendrá que hacer algo mucho más grande para sostener medios no es posible que la publicidad estatal esté concentrada en apenas dos medios escritos los dos principales diarios no es posible que la publicidad estatal no se reparta y no incluso no discrimine positivamente en favor de aquellos medios que no tienen recursos propios o de la publicidad para sostenerse hay que dar una lucha política esto es política la lucha que deben emprender los periodistas porque se les garantiza el derecho no los periodistas de tener sus propios medios de comunicación sino que al país de poder tener diversidad informativa Sí falta eso unirnos y movilizarnos y Juan Pablo tenemos otra pregunta puntualicemos nuevamente la revista Análisis dice haber ejercido la función de director de esta revista en la época de la dictadura repercutió de alguna forma en la posibilidad de emprender nuevos proyectos periodísticos en el futuro Bueno yo no paré la revista Análisis tuvo un ciclo terminó como digo fue asesinada por la autoridad democrática de este país en Chico Villa pero después yo seguí y apenas pude emprendí este diario electrónico que fue el primer diario electrónico independiente no vinculado a los medios escritos que ya existían que fue primera línea y después yo asumí compromiso de desarrollar la radio de la Universidad de Chile y yo creo que en eso no he parado jamás me ha inhibido las dificultades no me inhibieron yo digo si fuimos capaces de sobrevivir a la larga noche dictatorial cómo no ser capaces de sobrevivir a esta democracia mentirosa que tenemos pero que tiene ciertamente la posibilidad de convertirse en una democracia seria perfecto y con esta pregunta final daremos por terminado el segundo encuentro del séptimo ciclo de gestión de empresas periodísticas 2021 Juan Pablo ¿qué herramientas deben adquirir los periodistas y cuáles son indispensables en la actualidad para liderar los medios de comunicación? Mira si quieren un consejo más que profesor un consejo paternal lo digo siempre mire los periodistas tienen que formarse y formarse significa estar al tanto de lo que acontece no solo en su país sino en el mundo entero no solo en la política o el deporte sino que en la ciencia en la tecnología los periodistas tenemos que estar ser personas ávidas de información tenemos que sistemáticamente formarnos y especializarnos los campos son atractivos imagínense hoy día lo atractivo que puede ser especializarse en el periodismo científico especializarse en periodismo económico ustedes no saben la dificultad que tienen los medios de día para encontrar periodistas que entiendan de economía porque no salen de las escuelas de periodismo capacitados para entender el fenómeno económico no saben la necesidad que existe que haya periodistas formados en las relaciones mundiales en el mundo en los fenómenos mundiales en la realidad de otros países en fin yo creo que los periodistas tienen una formación tienen un deber personal de estar bien formados de leer mucho yo me acuerdo que las últimas clases de periodismo en la universidad le poníamos a los estudiantes leer este poco 10 libros al año en mi curso por ejemplo y estos 10 libros van a tener que leerlos durante el año y esto causaba un escándalo entre los jóvenes ¿cómo leer 10 libros? sí fíjense que yo en el colegio cuando estudié en el Internado Nacional Barro Sarana hubo un profesor que nos daba leer 38 libros al año y la primera pregunta del examen era ¿leyó los 38 libros al año que tenía que leer? no profesor fíjense que leí 36 muy bien váyase con un 1 no leyó los 38 había que leer los 38 libros y eso lo hizo bueno estar informado de la literatura de tantos fenómenos porque por supuesto los libros dirigidos a proporcionarnos una formación general hay que leer hay que escuchar hay que asistir a los distintos eventos no conformarse con la comunicación virtual que es una maravilla pero hay que ir a los acontecimientos yo me acuerdo que de estudiante de periodismo iba a ver las sesiones del Congreso Nacional me iba a entretenir al Congreso Nacional para escuchar la palabra de los buenos políticos de esa época bueno cuando vino la la transición o el gobierno de él yo que tengo seis hijos los llevé a una sesión del Congreso Nacional para estimularle esta práctica no es cierto que yo tuve bueno la verdad que tuvimos media hora en la sesión del Senado y nos fuimos porque quedé horrorizado del mal desempeño de los senadores de los que estaban ausentes de la sesión de los que estaban en cualquier cosa menos en el tema que se trataba del pésimo lenguaje que usaban para expresarse en fin y dije bueno con esta calidad de la política la verdad es que nuestra democracia va a tener una pésima calidad también y es lo que estamos comprobando hoy día yo diría formarse educar especializarse hoy día existen más posibilidades que antes de las que tuvimos nosotros de estudiar otra carrera de hacer un magíster de comprometerse en un doctorado en una especialización aprender idiomas fundamental en el mundo de hoy fundamental yo siempre digo mire basta con que usted ya hable inglés u ocho idiomas además del castellano para que pueda considerarse que eso es un mejor magíster que usted puede tener porque con un idioma más usted va a tener posibilidades muy grandes incluso de por último mandarse a cambiar y ejercer profesionalmente a otro lugar yo creo que aquí hay un compromiso personal de los periodistas y que la escuela de periodismo lo que debe hacer es estimular este compromiso personal pero también un compromiso que pasa por expresarse un compromiso que exige que los periodistas hablemos adecuadamente pero también escribamos mucho más adecuadamente hay que saber expresarse porque si no le hacemos caso a las reglas de nuestro idioma por ejemplo no vamos a poder ser nunca buenos comunicadores ustedes ven que hay mucha gente que incluso hoy día uno puede apreciar los canales de televisión que no tienen mucho que decir no saben nada de nada pero hablan bien curiosamente o tienen un físico no cierto atractivo y logran triunfar en los medios por esa situación vaya que es importante cuando el periodista destaca por lo que sabe por lo que estudia por las convicciones que se forman no cierto la ventaja que puede tener en el colectivo yo hablaba con una profesora de ustedes antes de entrar al set y siempre la pregunta ¿qué van a hacer tantos periodistas que están saliendo de la universidad en Chile hoy día? y dije esa misma pregunta la hacían los profesores de periodismo de mi época en la década de los 70 decía ¿ustedes para qué viene este periodismo si no hay donde trabajar en el periodismo? bueno yo he comprobado que en estos 50 años 60 años que han transcurrido bueno hay muchos periodistas que yo mismo pensaba porque he hecho muchas clases que no iban a tener ninguna posibilidad en la vida y yo veo que sí han tenido posibilidades a lo mejor en actividades tangenciales al periodismo mismo a lo que se entiende como periodismo pero actividades al fin que le permiten cumplir una misión y ganarse un sustento las posibilidades siempre van a existir y especialmente en este mundo hoy día en que los desafíos son gigantescos ya ven lo que ha pasado con lo del cambio climático esta conferencia que hubo en Escocia ahora las posibilidades que le abren a los periodistas conscientes de luchar porque salvemos el planeta eso es uno de los grandes objetivos hoy día si el objetivo de mi generación fue recuperar la democracia yo si fuera periodista joven hoy día estaría comprometido con la estudiante sueca en salvar el planeta creo que es el gran objetivo porque si no salvamos el planeta bueno no vamos a salvar la vida tampoco en el planeta gracias Juan Pablo estamos tan felices de poderte escuchar que no queremos dejar a personas tampoco que hagan sus preguntas vamos a no ir con las dos últimas si podemos abusar de ti Juan Pablo para no dejarla a ellos sin su pregunta dice Cristian ¿qué puede motivar a un periodista a emprender una empresa a pesar de exponer su propia integridad? ¿a por el qué? de exponer su propia integridad ¿qué puede motivar a un periodista a emprender una empresa a pesar de exponer su propia integridad? bueno es que yo creo que cuando uno tiene valores ya sea político religioso incluso científico muchas cosas cuando uno tiene valores y sabe que el ser humano está en este mundo para servir a esta causa es que tiene que estar dispuesto a arriesgar la generación mía no hablo por mí yo tengo compañeros que murieron en el servicio a sus causas que fueron asesinados como nuestro compañero editor internacional José Carrasco yo mismo sufrí muchas privaciones me quemaron la casa en todas oportunidades tuve esta retahila de presidio de cárceles mi familia fue amedrentada tuvimos que hacer esfuerzos enormes para poder salvar la vida de mi familia a las cuales también atentaron contra ella pero siempre nos motivó la idea a fuerza yo me acuerdo que claro una fea experiencia que les voy a contar pero cuando salí de la cárcel una vez el arzodispo de Santiago en esa época me invita a conversar con él me dice mire Juan Pablo yo creo que usted debería pensar en hacer otra cosa usted no puede seguir arriesgando a usted y a su familia ya es demasiado lo que ha hecho porque no piensa bien retirarse le dije ¿cómo es posible que usted me haga una recomendación así siendo un pastor de la iglesia usted iría a decirme mira no cedas tienes que seguir adelante en la búsqueda de tus valores en el servicio de tus causas no fue así yo creo que él tenía la mejor intención pero estaba equivocado porque quien profesa una fe quien profesa una idea política quien profesa una voluntad de las que hoy día se necesita para salvar muchas cosas del planeta tiene la obligación de jugarse por esa idea arriesgar el pellejo y yo creo que algunos caen en esa tarea pero es preferible caer como héroe que pasar a la historia como nadie como una persona común y corriente que no deja ningún legado completamente Juan Pablo ahora sí la última pregunta de la jornada de acuerdo a su prolífica faceta como escritor ¿cuál de todos sus libros se le ha traído más satisfacción y cuál de ellos es el más querido por usted? muy difícil decirlo porque yo siempre he dicho que en términos de las técnicas periodísticas a mí me gusta el cultivo de la crónica y tengo por lo menos unos 6 o 7 libros pero puras crónicas o sea relatos de la de la realidad ¿no es cierto? en que comprometo mis valores y sentimientos me gusta la crónica me encantan los libros de crónica que he hecho pero también muchas satisfacciones me produjo este autobiografía un peligro para la sociedad porque la verdad es que me contactó a mí la editorial Random House para pedirme que escribiera mis memorias pero esto lo hizo hace más de 20 años y yo le dije mire yo no estoy para escribir mis memorias me siento joven todavía y que pienso seguir haciendo muchas cosas y no escribiría nunca mis memorias bueno y convenimos que no escribiera mis memorias sino que hiciera una autobiografía de lo que había sido mi trayectoria profesional y la verdad que este libro fue un libro que escribí en 15 días me encerré en mi casa y en 15 días escribí esta autobiografía y fue muy exitosa porque sacó el primer premio del del consejo de la lectura del libro un premio que además me cayó muy bien porque significaba en algunas lucas el libro fue muy exitoso por eso y me dio por lo mismo muchas satisfacciones porque ahí pude dejar plasmado lo que había sido parte de lo que hemos hablado hoy día lo que fue mi vida en el campo del periodismo de lo que fue el Chile que a mí me tocó vivir porque todo esto está en una gran crónica sobre mi vida pero inserta en los acontecimientos del país ese libro me causó muchas satisfacciones pero me lo sigue causando porque el libro después salió con una segunda edición en que yo incluso amplié en un capítulo las últimas impresiones que había tenido en mi profesión y lo demás han sido libros de crónica con mucho contenido político con que yo creo que he puesto la sensibilidad social que tengo y que ha complementado el trabajo que yo he hecho a través de mis columnas hoy día yo escribo una columna a la semana me he puesto esa publicación una columna política porque ha sido la política lo que me apasiona a pesar de que hoy día ya como les dije hace un poco rato si tuviera que empezar de nuevo no sería la política que escogería como campo o como interés primordial de mi profesión todo es política pero en definitiva no sería la política contingente la que causaría mi atención sino que otros fenómenos como el de la ciencia la lucha por la protección del medio ambiente la promoción de los derechos humanos especialmente los derechos de los que son discriminados tendría muchas causas hoy día más que la política contingente pero uno siempre debe servir a una causa no existe el periodismo escéptico quien piensa que va a llegar el periodismo y va a ser como hay algunos se fijan que hay algunos periodistas que se ponen en la televisión o en los micrófonos o en la radio diciendo aquí estoy yo yo estoy por encima del bien y el mal yo digo lo que pienso respecto a estas cosas pero no es mi pensamiento es la verdad yo hoy día venía escuchando un periodista pretencioso que decía mire la elección del próximo domingo va a ser entre dos los demás candidatos no tienen ninguna posibilidad obvio llegan a ser dos los que van a pasar a la segunda vuelta pero él se jugaba por esos dos cometiendo una imprudencia en modo muy severa porque su obligación era ser este independiente o bien diga mire yo aquí voy a asumir mi posición personal y creo que hay que votar por fulano o sultano o sultana pero no lo hacen desde desde una posición aséptica como si ellos no tuvieran el corazón como si no tuvieran este sentimiento uno de los periodistas más notables de la historia de la humanidad ha sido ¿cómo se llama? Kuczynski eh Kapuczynski ¿cómo se llama? bueno cuyos libros son una fantasía porque son crónicas de sus viajes a los más distintos países del mundo Kapuczynski eh léanlo y se van a dar cuenta de cómo ese periodismo comprometido porque él narra la realidad pero a la base sobre la base es servir a los valores que cree si yo me voy a ser reportero de guerra no es para reportear al final mire cuántos murieron de este lado o de este otro lado será para que yo refleje el horror de la guerra para que este fenómeno no se siga repitiendo si yo soy periodista político tengo que juzgarme por aquellos valores que creo tengo que juzgarme en serio porque en Chile hay la democracia que nos falta porque no la tenemos todavía aunque muchos crean que vivimos en democracia ¿cómo vamos a vivir en democracia frente a un pueblo desinformado frente a un pueblo que va a votar el domingo mucho más influido por la propaganda que por sus valores y convicciones o por los programas presidenciales que se conocieron casi al final todos entonces este hay que tener compromiso en la vida todos tenemos que tenerlo los médicos también tienen que tenerlo tienen que tener una ética una deontología un médico tiene que saber que su objetivo es la defensa de la vida es luchar porque cesen las enfermedades ¿cuántos médicos han dado hasta su vida para salvarnos de la actual pandemia? esos son médicos que valen la pena porque trabajan no solo para alimentar su bolsillo sino que para alimentar la vida de la humanidad así como los arquitectos como los profesionales que ustedes piensen tienen que tener un compromiso sino quieren ser personas que a mi edad se jubilen me puedan decir miren que gané plata el objetivo de mi vida fue ganar plata por lo tanto me dediqué a construir nada más que viviendas para los ricos que me pagaron bien nunca hice un proyecto ¿no es cierto? que significara construir viviendas populares para los que lo necesitan mire yo ejercí la medicina y siempre trabajé en una clínica privada y le cobré a los ricos y nunca dediqué un par de horas a la semana en atender a aquellos que no tienen forma de financiar su salud y así en la actividad que ustedes quieran en la actividad que ustedes quieran incluso en el deporte yo voy a ser grande en el deporte porque quiero servir a Chile porque quiero dar un buen ejemplo en la juventud por eso que aquellos deportistas que yéndoles bien terminan mal su vida alcoholizados drogadictos o que se yo bueno son personas vacías que no van a haber hecho una gran contribución al deporte porque el deporte también es ética el deporte también es compromiso ¿no es cierto? con que todos podamos hacer actividad física que es tan indispensable para nuestro sustento personal es la actividad que ustedes miren tiene que haber el compromiso y si no hay compromiso vas a terminar con una vida fatua como termina mucha gente que ustedes deben conocer gente mira que le fue bien a este tipo mira como ganó plata tiene todas estas propiedades tiene una un pasar magnífico ¿y qué hizo en beneficio a la humanidad? ¿qué hizo? nada se dedicó a ganar plata eso no puede ser el objetivo ni menos en el periodismo totalmente Juan Pablo muchísimas muchísimas gracias por tus palabras y en nombre de todos también queremos agradecer esta extraordinaria conversación al igual que también la presencia de nuestras autoridades académicas profesores y además mis compañeros y estudiantes de nuestra universidad que han tenido la suerte de ser partícipes de grandes actividades como esta con experiencias que aportan enormemente a la formación académica de cada uno de nosotros muchas gracias Juan Pablo nuevamente aunque no los veo les mando un saludo y soy yo que les agradezco por haberme escuchado en esta hora que hemos estado juntos siempre me hace falta yo como digo he dicho que el periodismo no se jubila nunca aquí estoy no pienso jubilarme así que la próxima vez que me invite la universidad voy a volver a estar aquí muchas gracias don Juan Pablo y para la próxima ojalá estemos ahí también presencial y nos reencontramos entonces en otra ocasión muchas gracias Juan Pablo Cárdenas gracias 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 gracias